Aquí cayó fuego de Dios Aquí cayó fuego de Dios Agricultor No sé si alguna vez has sentido como que alguien te toca y cuando te das vuelta no ves a nadie No, ya date cuenta de lo sucedido Puedes respirar tranquilo saliendo que fue el señor Al levantar las manos lo que cae es la presencia y el fuego de Dios ya se encendió Es lo que pasa cuando clamas es inexplicable, cuando pasas por tu vena ya te intoxicó El pueblo clamó, el fuego descendió Aquí cayó fuego de Dios Aquí cayó fuego de Dios El pueblo clamó, el fuego descendió Aquí cayó fuego de Dios Aquí, aquí, aquí cayó En todo mi ser ya hazlo descender Mi holocausto ya está en el altar Abre los cielos, déjalo llover Que baje el fuego, déjalo quemar Y si tú dejas que esta llama entre tu vida, todo cambiaría y nunca más sería igual Todos por ahí dirían que pareces loco y que te convertiste en un radical Hasta que el momento llegue cuando todos con el dedo te comiencen a señalar Es que aquí corren ríos, ya va viva y en tu ser, a ti un fuego pentecostal El pueblo clamó, el fuego descendió Aquí cayó fuego de Dios Aquí cayó fuego de Dios Aquí cayó fuego de Dios El pueblo clamó, el fuego descendió Aquí cayó fuego de Dios Aquí, aquí, aquí cayó En todo mi ser ya hazlo descender Mi holocausto ya está en el altar Abre los cielos, déjalo llover Que baje el fuego, déjalo quemar Y cuando elías clamó, avergonzó a 450 profetas diabal Yep, por tres años no se vio ni una gota de lluvia y de repente cayó el agua sal Es que cuando mi Dios se manifiesta, viene con poder, trae todo su arsenal Yeah, su gloria no es satelital Pero cuando me conecto, recibo toda su señal El pueblo clamó, el fuego descendió Aquí cayó fuego de Dios Aquí cayó Aquí cayó fuego de Dios Aquí, aquí, aquí cayó En todo mi ser ya hazlo descender Mi holocausto ya está en el altar Abre los cielos, déjalo llover Que baje el fuego, déjalo quemar En todo mi ser ya hazlo descender Mi holocausto ya está en el altar Abre los cielos, déjalo llover Que baje el fuego, déjalo quemar Este fue, agricultor Aquí cayó fuego de Dios Esto no va a parar Deja que la llama Arde en fin Aquí cayó fuego de Dios Aquí cayó y se tocó Abre los cielos, déjalo tu Gracias por ver el video